Un nuevo éxito, primicia de temporada 2021 Luna, dile que la quiero Que sin ella no puedo vivir, mi amor Esto es Luna, dile que la quiero Acá se habla nuevecita para los chicos raves de la cumbia Y legenda, Carlos Jauri Y esto se llama Luna, dile, dile que la quiero De la autoridad de Lalo Garrido El maestro Lalo Garrido Para padrino, beso Mi gran amor, ¿dónde estarás? Mi gran amor, ¿dónde te encuentras? Mi gran amor, ¿dónde estarás? Dime, ¿quién es tu dueño? Luna, dile que la quiero Que sin ella no puedo vivir Luna, si me ya me muero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me faltan tantos amores Mi gran amor, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mira mi gran amor, ¿dónde te encuentras? Mira mi gran amor, ¿con quién estarás? Dime, ¿quién es tu dueño? Luna, dile que la quiero Luna, que sin ella no puedo vivir Luna, si me ya me muero ¿Por qué? Me faltan tantos amores Luna, dile que la quiero Que sin ella no puedo vivir Luna, si me ya me muero ¿Por qué? Me faltan tantos amores Pero que rica es mi cumbia Hay una producción Chiqui y la riera Luna, dile que la quiero Para Olva Para mirar amigos El señor Eddie Maquilla Y la gente rico Boca Negra Sigue verdad, seguimos Seguimos con toda la gente Sigue llegando Sigue gozando El día de hoy